El suyo es ese cantar El que resuena en tus oídos El que se cuela en la afición como algo tuyo y algo mío Y aunque no lo hayas notado, al cruzarse en tu camino Te clavaron sus banderas y ahora estamos invadidos Dibujan su estrella de brazos abiertos De piernas abiertas y mientras esperas A todos los gritos del mundo contestan con una respuesta Están ustedes unidos Si están unidos los estados De eso no está muy convencido Si están unidos los estados O están atados y opinidos Porque en el rayo que no vemos